También se debe procurar la formación especializada de los empleados, sobre todo si de ella depende la conservación de un puesto de trabajo. Pero este periodo de formación no puede propiciar que se abuse del tiempo del que dispone el empleado. ¿Y cómo se puede motivar e incentivar? Soy partidario, evidentemente, de incentivar la remuneración de los directivos y cuadros medios, pero siempre que pongamos unos límites. En principio se deben de incentivar aquellos beneficios procedentes exclusivamente de la gestión del negocio. Se debe ser justo con el trabajador y reconocer sus méritos mediante la promoción. Una promoción entendida como estímulo positivo. El trabajador deberá, por su parte, asumir sus nuevas responsabilidades con total diligencia. La lista de derechos puede siempre ampliarse. Por supuesto que los trabajadores tienen derechos y están reconocidos por las declaraciones y por las constituciones, pero también tienen deberes y estos hay que recordarlos y desde luego no se limitan solamente al deber de lealtad a la empresa y al deber de rendir, sino que también existen otros, como es la vinculación, por ejemplo, con los propios compañeros o con las tareas de la propia empresa y una serie de actividades más. Es reprobable recurrir a fraudes como conseguir días de baja por enfermedad fricticia o pedir a un compañero que fiche por uno. Si en la vida profesional la aplicación de la enseñanza social de la iglesia parece imposible, habrá que reexaminar nuestra escala de valores. ¿Cuál es nuestra prioridad? Y entonces, para la iglesia la pregunta sería, ¿el cambio que el trabajo obra en mí me está haciendo mejor persona? ¿Me está haciendo una persona más santa? ¿Me está acercando al cielo? ¿Me está acercando a la gente con la que trabajo? ¿Produce este trabajo vínculos más sólidos precisamente porque ese trabajo me está cambiando a mí? Nada es imposible con la gracia de Dios. Con ella es alcanzable la heroicidad en las virtudes. Y de las virtudes depende la riqueza de las naciones. Lo dijo Juan Pablo II. Las causas morales de la prosperidad residen en una constelación de virtudes. Diligencia, competencia, orden, honestidad, iniciativa, sobriedad, espíritu de servicio, respeto a la palabra dada. En resumen, amor al trabajo bien hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!